¿Cómo están? Buenas tardes de Nueva Cuenta. ¿Qué les parece esta vista desde la azotea de mi casa? Lindo, ¿eh? Lindo el atardecer. ¡Ah! Lo siento, ya se los voy a quitar. Y es que... Pues quiero platicar con ustedes un ratito. Por cierto, los atardeceres son mis favoritos. No tengo nada en contra de los amaneceres, más que que nunca logro quedarme despierta lo suficiente para ver un amanecer. Ni siquiera en año nuevo, caray. Ahí se las dejo al costo. Jamás lo he conseguido, por más que lo intento. Oigan, pues qué gusto saludarles de Nueva Cuenta. Miren, yo todavía ando medio rojita de la actividad que tuvimos hace unos minutitos en Arroba Marca Claro. ¿Por qué estás enojado, Octavio? A ver, cuéntame, por favor, cuéntame tus penas. ¿Cuál es el coraje que tienes? A ver, échale. ¡Desahógate, caray! Es el momento. ¡Ah! Los amaneceres son más chidos. Pues no, te dije, no tengo nada en contra de los amaneceres, más que que nunca llego. O sea, me quedo dormida antes. Con esto de que soy madrugadora, pues ya, o sea, por ejemplo, a la hora de que voy al canal, pues a veces me toca ver de pronto el amanecer dependiendo del horario que manejemos en la época del año. Y ahorita, por ejemplo, no me tocaría. El horario de verano no me toca porque está muy oscuro, ¿o no? No, es el de invierno que está oscuro. Ahorita no me toca porque ya amaneció para cuando ya salgo de mi casa. En el de invierno, que está más oscurito, a veces me toca ver cómo se está apenas saliendo el sol. Y bueno, sí son lindos, pero a mí me gustaría muchísimo un día así quedarme despierta toda la noche hasta ver el amanecer, sobre todo en año nuevo. No lo he logrado. A ver, los leo un poquito, Martusha, Oli, que ya te bañaste. ¡Ah, muy bien! Yo, mira, sigo en las mismas, caray, porque me quedé aquí arriba. Entre poniéndoles historias, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver este capítulo de Coach VIP con Zeus, ¡el destructor! Pues bueno, ahí les pongo que pueden ir al Instagram TV de Marca Claro y pueden revivir esta rutina. La verdad, fueron muy buenos tips para entrenar la parte superior de nuestro cuerpo, el tren superior. Y creo que les pueden servir, sobre todo porque no usamos implementos. Aunque Zeus nos dio ahí algunas ideas, por ejemplo, si tenemos en casa, él utilizó dos bancos, que yo nada más tengo esta banca de concreto aquí atrás, entonces únicamente hice tríceps con esa banquita, nivel uno y dos. Y también utilizamos unos trapitos para podernos deslizar en el piso, emulando esta llantita con la que se hace abdomen, ¿no? Y un poquito también la parte espalda, todo el tren superior. Entonces, si ustedes no tienen esta llantita, esta ruedita, que tiene como unas agarraderas así, pueden utilizar dos trapitos y eso también fue muy buen tip por parte de Zeus. Así es que los invito a que se activen y a que re ayuden esta rutina en el Instagram TV de Marca Claro. Ahí se queda. Ya, por gracia divina, ya se pueden quedar ahí. Nos perdimos de nueve rutinas que no se pudieron guardar. ¡Ay! Me entró una llamada, una disculpa, pero bueno. Ahora sí, ya tenemos ahí tres rutinas. Tenemos la de Rosita Alvarado, de Honduras, periodista deportivo. Tenemos la de Óscar Quintanilla, que fue para Tren Inferior. Acuérdense que nos enseñó a trabajar pierna con el peso de nuestro cuerpo. Y ahora, pues, se queda también la de Zeus, que nos ayudó a trabajar el tren superior junto con su sobrino. Es muy importante mencionar que tenía ahí a toda la familia prácticamente activos. Saludos, Robert, también para ti. Hola, Carito, ¿cómo estás? Blank Space, hello. Muchos saludos para todos ustedes. Gracias, thank you so much. ¿En dónde compraste tus audífonos? Oye, y que aparte los uso súper mal, porque como aquí está el micro, por eso es que me los he hecho para adelante, pero mira, mis audífonos, ahí está la marquita, muy popular, cuando podíamos salir al mundo sin llorar. Ahora digo sin llorar. Los compré en una tienda de la manzana, ahí los compré. La verdad es que fue un regalo que me di porque como me gusta correr también, pues son geniales para ese tema. Ahora, para hablarles, pues sí necesito ponerme el micro un poquito más adelante. Entonces, como generalmente está atrás, para que no te estorbe nada, pero pues ahí ya no me escuchan. Así es que, bueno, ya te dije, ya te di el tip donde los puedes conseguir y la verdad sí te los recomiendo. Me han gustado mucho, los he disfrutado bastante. Y sobre todo si te gusta correr y tener actividades en donde necesites las manos libres, son ideales. Saludos Ariel, espero que te haya gustado la rutina de este día. Mantelito, muchos saludos hermana de mi vida y de mi corazón. Hola Venado, entrenaste con nosotros, te estuve leyendo ahí durante la transmisión, muchas gracias. Estuvo muy bueno, fue fuerza en los brazos, exactamente. Ahora, bueno, con todos estos movimientos, estos ejercicios funcionales, porque al final del día no estamos utilizando otros accesorios. La verdad es que para trabajar toda la parte de la cintura para arriba, me gustaron. Debo admitirlo, que sí estuvo bastante bueno Ariel. Y bueno, ahí se quedan, en el Instagram TV de Marca Claro Ariel, para que cuando te acuerdes que te toca parte superior, vas y lo consultas y revives la rutina de Zeus. ¿Quién más? Hola Miki Astorga, saludos Marco. Es un pausa el video, pero bueno, espero que me sigan escuchando, me siguen escuchando bien, fuerte y claro. Hola Ivancillo de Querétaro. Ariel, hola, hola a todos. Oigan, ya me salió el sol, qué bárbaro, tan bonito que estábamos con el atardecer aquí y todo lo que da. Se los voy a mostrar. ¿Qué les parece? Está bien, sirve también tener un poquito de solecito. Vitamina D, señora, sí señor. Aunque este ya no quema ni broncea ni nada, nada más nos da una luz espectacular, miren. Uh, ¿sí o no? Oigan, bueno, este... Gracias, muchas gracias Ariel, tú siempre me respondes, me sacas de mis dudas existenciales. Bueno, la recomendación es esa, que vayan y consulten también esta rutina que nos regaló Zeus. Le puso, le puso, le puso, le puso, le puso mucho empeño, este, junto con sus sobrinas, Scarlett y... Ay, se me olvidaron los nombres, cara. Soy muy mala con los nombres. Pero bueno, les agradezco muchísimo también a ellas que se prestaran para este ejercicio. Y ya saben, la invitación es para que sigan participando, sigan disfrutando junto con nosotros de la activación física a través de este programa Coach VIP. Que tenemos los martes y los jueves a las 5 de la tarde en el Centro de México y el sábado a las... Puede ser a las 10 u 11 de la mañana, la verdad, dependemos un poquito de nuestro invitado. Este sábado será a las 11 de la mañana y tendremos... Tan, 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 tan... Les adelantaba un poquito la transmisión de Marca Claro. Tendremos a un deportista de un gremio que todavía no hemos presentado en este programa de Coach VIP. Se trata de un jugador de fútbol que, pues, vivió sus grandes momentos, yo creo, en las filas del León y también en las filas de las Chivas. Y, bueno, también estuvo posteriormente en la Liga de Ascenso, la desaparecida Liga de Ascenso. Así es que no vamos a perder la oportunidad de preguntarle, por supuesto, su opinión sobre el que ya no exista esta Liga de Ascenso. Y, pues, bueno, ya les estaré presentando el día de mañana de quién se trata, pero de antemano gracias para este profesional, porque la verdad es que son complicados los futbolistas, no se dejan, son muy, muy ocupados, por así decirles. Así es que gracias para él porque ha tenido esta disposición para participar en Coach VIP. Y, pues, ya mañana nos dirá también qué tipo de rutina y qué vamos a trabajar el próximo sábado a las 11 de la mañana a tiempo del Centro de México para que, pues, no madruguen tanto. Aunque, por ejemplo, en el norte del país, tipo Tijuana, son dos horas menos, entonces van a ser las 9 de la mañana. Así es que, bueno, espero que el horario favorezca y nos acompañen. Y sigamos todos activándonos y, pues, motivándonos juntos para pasarla bien en esta cuarentena, ¿ok? Ya se me fue el sol otra vez, voy a hacer otra vez una nube que hace favor. Así es que ya los veo mejor, ya los puedo leer. Saludos, mi estimado Mau Acosta, con mucho... Yo también te quiero mucho y te extraño, ya lo sabes, mi querido Mau. Tantos años de conocerte y, pues, bueno, ojalá que pronto tengamos la oportunidad de reunirnos. Frutilita, ¿qué significa? Scarlet y escarlita. Oigan, por ahí vía Zeus, Zeus, aprovecho si estás todavía viendo este live para agradecerte de nueva cuenta a ti y a tus sobrinas por haber estado con nosotros en este capítulo número 12 ya de Coach VIP. De verdad que sin ustedes, sin la disposición de los deportistas, de los atletas, de los profesionales de esta área, pues, no sería posible enviar este mensaje que de la mano de marca, claro, por supuesto, queremos enviar, que estar encerrados, pues, no es motivo para no movernos, no es motivo para deprimirnos, no es motivo para no estar activos, no es motivo para no cuidarnos, que sí, ¿cómo se llamaban las sobrinas? Entonces, la verdad es que te agradezco mucho tu disposición, tu tiempo, tu alegría, tus ganas, el tema que involucres a la familia también, eso es algo muy positivo porque justamente es el mensaje que queremos dar. Qué bueno, eres muy afortunado de estar con tu familia y todos los que están con su familia, de verdad, aprovechen el tiempo. De pronto hay algunos, incluso memes, ¿no?, que te mueres de la risa porque dicen que ya te peleaste con todo mundo y cuando ya no queda más con quien pelearse, te peleas contigo mismo. Bueno, hay que aprovechar, yo creo, este tiempo que, pues, la misma vida nos ha puesto a compartir con nuestros familiares, con nuestras personas más cercanas. Muchos no tenemos esa oportunidad, así es que si tú eres uno de esos afortunados, de verdad, disfrútalo, busca cosas que hacer. Entrenar en familia también es algo muy positivo, muy divertido. Compartes, además, gustos, afilios, obligatorio que hemos tenido en algunos, en nuestras actividades. Otros, no en nuestras actividades, pero, por ejemplo, de trabajo o cotidianas, pero sí en nuestra vida social. Y, pues, nada, espero que sigan acompañándonos en Coach VIP. Yo ya les voy a dejar porque también parece que me está enviando una señal el internet que me dice que está fallando. Entonces, se pausa cada rato. Así es que, bueno, los voy a leer por última vez para ya irme yo también a darme mi bañito como mi buena amiga Marta, que ya está más que presentable, ¿cómo va la manita? Fíjate que me sigue doliendo, Javi. La verdad es que, pues, no interfirió para hacer los ejercicios que nos puso Zeus esta tarde, pero sí me quedó como en dolor de cuando te da calambre, así justo. Entonces, bueno, espero que con descanso ya mañana esté mucho mejor. Lo bueno que fue la mano izquierda, digo, yo sí soy muy hábil con ambas, pero soy diestra para escribir y para todo lo demás. Así es que, bueno, gracias por preguntar, Eleazar. Saludos. Saludos, Daniel Benito. Buen horario para ti, Ariel. Me da mucho gusto. Sí, a las 11 de la mañana. Pues, también creo que para nuestro coach de ese día, porque ya no va a tener que madrugar tanto. Y, este, acuérdense que mañana se los voy a presentar, así es que estén muy pendientes tanto de mis redes sociales como de las redes sociales de Arroba Marca Claro. Recuerden que la transmisión de Coach VIP es desde Arroba Marca Claro. Y, también, hasta el momento, pues, ya estamos consiguiendo dejar ahí las rutinas para que ustedes las consulten cada vez que tengan ese interés. Yo ya los dejo en paz, los dejo descansar. También ustedes dénse una ducha con agua caliente si están en la Ciudad de México y lugares aquí cercanos que está siendo bastante fresquito o con agua fría, en caso de que tengan un calorón como en Morelos, afortunados ustedes. Así es que, bueno, gracias de nueva cuenta por la interacción. Feliz noche. Félix noche, venado, también para ti. Jurago, saludos. Saludos, Tony Lars. Ya esto se me hace raro no verte, Tony, ¿eh? Gracias. Con alcohol se cura. Sí, me voy a colocar alcohol aquí con un algodoncito, a ver si se me quita. Muchas gracias, Blank Space. Voy a hablar con mi doctor. Dice, bueno, está bien, lo haremos. Saludos hasta Cuernavaca. Y de Berto Bustamante, Mijra, saludos, saludos. Mi querido Kei de Uranga, no lo puedo creer, tantos años sin saber de ti. Qué gusto, qué gusto verte por acá. También muchos saludos para ti. Bueno, el mensaje está dado, señoras y señores. Ya los dejo en paz, ahora sí. Yo también les mando muchos corazones como ustedes me los mandan. Y espero que tengan una excelente tarde noche de jueves casi viernes. Lo logramos. Mañana es viernes. Actitud. Nos vemos mañana. Acuérdense, en la mañana con las cápsulas de Claro Sports les estaré dando lata. Y por la tarde para contarles quién será nuestro coach VIP en nuestro capítulo de la suerte, el capítulo número 13. ¡Vamos! Actitud y fe. Nos vemos. Mi querido Paquito. Acuérdense, arroba marca claro, Instagram TV, ahí está la rutina de hoy. Zeus, de nueva cuenta, muchas gracias. Al Capitán Furia, como también lo conocen, y a sus sobrinas que ya no nos dijo cómo se llamaban. Vamos a ver otra vez el video, ahí dice. Nos vemos. Buenas noches. Hasta mañana. Descansen. Chao. Gracias.